Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España y Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Yo… Pero mira este… Mira ese estico quemador ayer. A ver, pásame a probar esa. Sí, sí, sí. Y ahora el demonio, tú el gallo. Qué asco, ¿no? Saca de dolor, ¿no? El gallo… Se ha mareado y todo el gallo, tío. El gallo es metalero. ¿Pero qué le pasa? No, estaba haciendo el kikiriki mañanero, pero se ha alargado, tío. Toma. ¿Qué le fue el aire? Qué lindo perro, bro. Qué guapo, tío. En América de Stamford. Qué bueno. Caramelo cocinando, caramelo cocinando. ¡Hostia! Tómale, perro. Es un grillo o algo, lo que tiene abajo, ¿no? Se va a quedar pa'lante, me imagino, ¿no? Sí. Toda. Uy. Yo le tengo miedo a los patos, Melo. ¿Por qué? No sé, son súper agresivos, bro. No sé, nunca me parece agresivo. A mí me atacaban cuando era pequeño en la finca y yo corría y lloraba, bro. Por eso tienes miedo, güey. Incluso, 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 Melo, voy a encontrarlo y mi mamá lo tiene. Yo tengo un video, pero yo tenía como nueve años y unos patos me estaban persiguiendo y yo era gritando, los mitos llorando, bro. Joder. Te digo una cosa. Esto que acaba de pasar aquí, ¿por qué la persona esta no tira los palos, tío? Siempre me he imaginado, en plan, los palos son peligrosos. Te puedes pinchar, tío. Te pinchar. No, le clavas un palo a alguien en la cara. Claro, claro, por eso. ¡Ahí va! ¡Ah, me lo he tirado, gente! Madre mía, vaya desgraciado. Ponerle... Joder. Ponerle una colchoneta para caer fuera. No le ha gustado, ¿eh? No le ha gustado mucho. Al niño, en toda la boca. En toda la cabeza. Míralo. En la frente, en el ojo, en el ojo. ¡Que te cojo! ¡Toma! En todas las huevas. Se va a pegar en la frente. ¡Hala! Este marido que... Ponte un... Ponte un punto y tiró el final. ¡Tadaah! Deben ver lo que más puede hacer. Esto es increíble. ¿Es lo que dijo, el viejo? Sí, algo obsceno Pues tal cual, ¿eh? No sé, me parece un resultado tierno, en verdad Me admiro llamándome mono Ven aquí Uy Uy, pero si no crees, pero... Hostia Uy, qué finita Se va a hacer muerto, ¿no? Para el perro o algo, ¿no? Se la ha pelado, tú Le va a la verga el dueño Bye, haz una buena hora Hostia ¿Qué cojones? Hostia, con el dedo gordo, tío Pero qué cojones Qué guapo, tío Estoy para esa lotería, pero lleva muchísimo tiempo, ¿eh? Hace esta vaina, tío Es difícil hacer eso, ¿no? Ah, carajo, por animación Eso es fragmento por fragmento Frame por frame Hostia, como de ataque a los titanes, tío Entendí la referencia Qué guapo Qué guapo el perro Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, tío Hombre, tiene miedo Sí, sí, sí Tú veías este programa, ¿no? No, ¿esto es un programa? ¿No he visto esto? Sí, se llama Mr. Bean Ah, pues no, no No me ha gustado el hombre este O sea, no sé Tal cual, nunca me ha gustado No sé, vosotros os ha hecho gracia al Mr. Bean Pero a mí nunca, tío No he visto ninguna Es que me parecen muy malas, tío No me hace gracia este tipo de humor así ¿Sabes? No sé Parecido el operador de las patinas atrás, tío Sí, qué cojones, tío Tío, what the fuck Y vale, Drixi, vale Oh, y pierde el matado Hola Hola, chulo Literal Hola, chulete Cojones Hostia, qué guapo Qué guapo, tío Nada, será solamente el chasis, ¿no? De todo eso A ver, si existe que va a ir para hacer un montón Vámonos, coge, tío, guapo Sí, sí, sí No, no, eso es un desecho de hoyones Eso lo regalan a las academias de aviación Ya, pero que hagan pruebas y todas esas vainas, ¿no? ¡Gracias, tío! Sí, sí No, para meter los simuladores adentro Para que se hagan... Sí, sí, sí Muy bien ¡Oh! No Este No, pero no Sí, sí, a ver No quiero ver esto No, era una piedra, era una piedra No, era una piedra, era una piedra Parecía un tal, pero era una piedra Hostia, ahí se ha pegado ahí arriba, tú Cojones, tío ¿Dónde coño es esta mierda? Eso es a Islandia Madre mía Madre mía ¿Qué esperaba que pasara el chaval, tío? Y welcome welcome drink si no te he dicho nada, tío No, pues tú No, pues tú Esto De tricerato Es un tricerato, me imagino que son dos personas dentro o algo Sí, una Esa es una persona Son una de las personas Qué guapo, ¿eh? Míralo Son dos personas, tío Qué bueno Qué chulo Muchas gracias, refi Oles, siete mesardos a tope Tío, qué guapo Está bien hecho, ¿eh? Muchas gracias, refi, tío Gracias Cojones, tío La gente se aburre, ¿eh? ¡Se ha acabado! Macho, tío ¡Caradio!